Este es tu canal, partida de Clash of Clans, estrategias avanzadas, entre bibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. ¡Hola, majetes! Bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y estamos en una nueva entrega de Aprendiendo a Plenear, Aprendiendo Ataques Híbridos. Y bueno, pues como dije, íbamos a hacer una biblioteca para THs 8 y 9, sobre todo THs 8 y 9, ¿vale? Para ir viendo realmente, o ir aprendiendo nuevos ataques, ataques de moda híbridos para poder hacerlos. Poco a poco iremos incluyendo, también recibí muchas críticas y muchos comentarios de Oye, ¿y los THs 7 no valen muy verga? No, no, claro que sí valéis, valéis mucho, sois tremendos, pero bien es cierto que al final no es tan espectacular, a lo mejor como en un THs 8, un THs 9, un THs 7, es como el THs 10. Es un TH de paso. Por cierto, los THs 10, estados atentos, que ya he encontrado algo de material para vosotros, ¿vale? Y cuando encuentre algo de material interesantísimo de THs 7, me comprometo a que los lo voy a subir porque no quiero que os sentéis desplazados. Lo que sí tenéis que hacer es farmear muy, muy, mucho para subir rápidamente el TH a 8 y poder ver esto. Este capítulo estará, por supuesto, archivado en la playlist de atacazos THs 8, ¿vale? Y aprendiendo THs 8 y también en estrategias de guerra. ¿Qué más? Deciros que me gusta mucho esta sección, ¿vale? Y espero que os haya gustado. Sé que os ha gustado y sé que estáis compartiendo, pero deciros varias cosas. 1.1, seguirme en redes sociales.org, darle a like si os gusta. Y punto 3, si no quiero spamear mucho y dilatar mucho esto, compartir con todos vuestros amigos, clanes, canteras y más, más, más los vídeos para que así me conozcan, sepan de qué va el canal y si les gusta se puedan suscribir. Y cuanto más grande, más grande será todo. Así que, sin más, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Oye, pues vamos a ver THs, ataques en THs 8 y en THs 8 con un ejército, pues muy básico, ¿vale? Que es Golem Montapuertos, un Go-Hog fácil, algo desde muy abajo, muy simple, ¿vale? Y vamos a intentar dar unos tips de cómo realmente hacer este ataque, ¿vale? Bien, aquí tenéis un THs 8, vamos a intentar planear a Abu Hussein, ¿vale? Vale, intentamos ver el THs 8, veis que tiene, o intenta que sea una base anti 3, el ayuntamiento muy fuera, lo veis, el castillo muy fuera también, el rey delante del castillo. Vamos a intentar entrar por esta zona, ¿por qué por esta zona? Porque lógicamente los edificios que más nos pueden hacer daño en un THs 8 es punto 1 el castillo, punto 2 el rey. Con lo cual realmente voy a darle al pause, de hecho, vamos a intentar entrar por ahí. Fijaros que va a tirar dos Golem y realmente dos Golem muy, muy espaciados, ¿por qué? Porque hay que intentar analizar la primera línea de defensas y ver realmente que, por ejemplo, cada Golem va a absorber el daño de un cañón y una torre de arqueras. Entonces, realmente va a ser un espacio muy amplio donde podemos realmente, con magos por fuera, estar bien tanqueados y poder limpiar mucho. Supongo que al lado del ayuntamiento puede haber sorpresa, puede haber sorpresa, vamos a darle. A nivel de Tesla, bueno, supongo, ya sabéis que ya he visto la repetición, lógicamente que por eso la ha traído. Pero bueno, en un principio, como lo sabíamos, va a intentar romper en dos o tres sitios con rompemuros. Le sale el Tesla, lógicamente, lo cual le ha arruinado un poquito la apertura. Pero bueno, ahora abre ahí, así que entra para adentro, los magos se están limpiando bastante bien, los Golem han hecho un tanqueo bastante bueno. Sale el castillo y le echa el veneno, que es en este caso dragón y globo. En los THs 8 es preferible sacar, en este caso el TH, el castillo estaba en el centro, con lo cual no ha podido sacar el castillo. Yo recomiendo en THs 8, si podéis sacar el castillo lo sacáis. Ahí está atacando, ahí está, va a matar o va a terminar con el rey. Y justo cuando termina con el rey es cuando va a empezar con los montapuercos. Montapuercos poco a poco, por secciones, 3, 4, 3, 4 a cada defensa, ¿vale? Y bueno, pues nada. Sanaciones, en los... ¿Veis esas sanaciones? Están muy bien tiradas. Porque hay que intuir dónde están las dobles bombas. Y ahí, por ejemplo, hay una doble bomba y la sanación lo que ha hecho ha sido mantener vivos a toda la manada. ¿Lo veis? Siguen vivos, con lo cual realmente, pues oye, han sobrevivido a esas bombas. Con lo cual, la sanación es siempre donde haya huecos. ¿Por qué? Para intuir las dobles bombas. Ahí, por ejemplo, hay mucho hueco. Ahí echaremos la sanación por si acaso nos sorprende una bomba. Ya han explotado las 3 bombas que había, con lo cual realmente ya no va a haber más bombas. Pero bueno, por si acaso realmente, pues ahí tenemos ahí. Porque al final puede juntar todas las bombitas pequeñas y arruinarnos un ataque también. Así que, pues nada, oye, ahí están todas las bombas ya. Y bueno, pues a limpiar. Entonces, claves de este ataque, pues ha sido un funnel bastante grande. Un tanqueo de los goles separados muy bien para que realmente absorber mucho daño de muchas unidades y poder limpiar bastante bien. También romper 2-3, ir a por el castillo y a por el rey lo primero, ¿vale? Con los magos para luego realmente poder hacer una limpieza estupenda. Fíjateos ahora que ha sobrado muchísimos montapuercos, los cuales están limpiando la aldea. Y bueno, pues oye, ahora el rey también está limpiando. Hay un golem que ha quedado vivo. Así que, oye, pues un gran trabajo y un gran ataque. Darle las gracias a Welkin, el clan donde realmente he podido sacar muchísimo, muchísimo, muchísimo material para este vídeo. Y oye, pues darle de verdad que a Dani y a todos los componentes del clan, darle las gracias por ayudarme y por poder compartir con vosotros lo que es todo el trabajo de ellos en esta guerra. Sin más, nos vamos a ir a por otra repetición, ¿vale? De la misma guerra, ¿vale? Y con el mismo ejército. Vamos a ver qué tal. En este caso, no es contra Abu Hussein, es contra un nombre, pues que no, no me sé mucho el día de esto. El, el, lo que es igual es el ejército, ¿vale? Así que vamos a ver qué tal. Vemos que es una aldea anti-dos, realmente, el ayuntamiento en el centro, muy esquinado el castillo y el rey. Podríamos sacarlo o directamente podemos ir a por él con los golem. Vamos a ver qué decide. El castillo en el centro, los antiaéreos en el centro, los morteros. Cuidado con los morteros, que al estar todos juntos en el centro y ya podemos ir intuyendo dónde pueden estar las dobles bombas. Fijaros ahí esos agujeros que hay entre los cañones, ¿vale? Realmente, pues para realmente luego intentar ir tirando ahí las sanaciones para que no puedan. Ojo con la torre de bombarderos, que es una bomba más, ¿vale? Bueno, pues no entra directamente, va a sacar el castillo con ese, con ese golem, ¿vale? Así que directamente, pues bueno, pues ya la ha sacado por ahí. Ha querido entrar por ese lado un poquito esquinado para poder hacer más daño todavía. Ha roto muy bien, en este caso, los compartimentos. Los magos de ahí fuera, pues van a dar candela sin problema al dragón y ver que ya ha explotado una bomba. El rey nuestro ha muerto y el rey contrario también sigue entrando con los golem y sigue intentando romper. ¿Dónde van esos rompemuros? Se han ido a la verga, se han ido a la puta. Total, que ya ha muerto el rey, ha muerto el castillo, ha entrado golem, ha limpiado bastante bien. Así que empieza con los montapuercos. Ojo, saltan, ojo con la torre de bombarderos. Repito que tiene un hueco y podría aprovechar, hay mucha gente que aprovecha ahí, para meter una bomba gigante, puesto que junto con la torre de bombarderos sería otra bomba gigante. En este caso ha echado una sanación ahí en medio, ¿veis? Yo no la habría echado ahí en medio porque realmente no hay muchos huecos como para las bombas dobles. Pero bueno, yo creo que realmente que también iba un poquito sobradete este ataque. Así que ha podido realmente el hacer bastante camino o bastante camino con los montapuercos como para no tener que preocuparse mucho de las antiaéreas. El denero en el centro de la aldea que ha sobrado, lógicamente, de vacile un poquito y nada, pues oye, a limpiar tranquilamente la aldea. Repito, en esta aldea, ¿cuál ha sido la clave? Sacar el castillo. Fijaros que a lo mejor el haber sacado el castillo directamente más esquinado habría hecho a lo mejor que nuestro rey hubiera quedado vivo. Nuestro rey ha sufrido bastante y bueno, pues oye, en este caso se ha salvado sin problemas la partida, pero bueno, podía haber tenido una preocupación mayor. Pero bueno, no ha sido el caso. 100% queda el campamento, le da matarile y se acabó. Así que se acabó la repetición. Y bueno, pues vamos a intentar ver un tercero. Me voy a ir un poquito más abajo. Me voy a ir un poquito más abajo a una aldea más baja para realmente que sea como el primer ataque híbrido, ¿vale? Porque el Gohawk este puede ser perfectamente el primer ataque híbrido que uno utiliza. Entonces, vamos a ver la base. La base es bastante simple. La veis aquí realmente bastante baja, ¿vale? Pero bueno, es que hay que empezar por aquí, chicos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a empezar? Pues igual, mismo ejército. En este caso, veis que con un par de montapuercos y un gigante sí va a querer o quiere sacar el castillo, que lo va a sacar. Golem, Globo y Dragón. Así que se lo va a llevar a una esquinita o se lo va a llevar aquí a este lado. Con este gigante se lo está atrayendo a donde va a empezar el ataque. Ah, no, pues al otro lado. Con una arquera a donde va a empezar el ataque, lógicamente. ¿Por qué dónde va a empezar el ataque? Pues lógicamente para aprovechar. Y hay que ir a por el rey que tiene ahí, ¿vale? Rompe perfectamente con terremotos, que también es una variante. Como va a matar el castillo, digamos que le va a tirar ahora a los golem para que se entretengan bastante y van a ir las tropas a por los golem y le va a rodear ahora con magos desde atrás para freírlos. Ahí lo tenéis. Se ha ido a por el golem, el dragón, con lo cual, bueno, ese globo ha quedado un poquito expuesto, pero bueno, lo primero que van a hacer los magos es darle al dragón. Muerto el dragón, empezarán a hacer la limpieza, han entrado muy bien, maravilloso las tropas, así que tranquilamente ahora a limpiar por ahí el rey también. Seguirá entrando, tesla en medio, muy bien, va limpiando, va limpiando, va limpiando y bueno, pues se va entrando, entrando. Como ha abierto tanto, 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 pues va a entrar los golem esos hasta la cocina y bien tanqueados por los magos que van a hacer un destrozo brutal. Ya ha muerto el rey, ha muerto el castillo, ya podemos empezar tranquilamente con las... Los montapuercos, cuidado con los saltos, cuidado con las bombas, cuidado con las dobles bombas. Hay que estar muy fino, hay que intuir estas cosas. Ahí ha intuido la doble bomba, con lo cual, le mete la sanación. En este caso, como venían muy tocados, pues han muerto, han fallecido. Pero bueno, seguimos ahí, poco a poco, saltan más. Pero bueno, esta aldea realmente, pues no creo que tenga muchas complicaciones. Quedan dos defensas, una defensa después del cañón, torre de arqueras y ahora a limpiar. Y a limpiar, a limpiar, a limpiar. Pues nada, 76%, quedan 24 segundos de repetición. Pero yo creo que esto nos va a ir valiendo para ir despidiéndonos, para ir realmente sacando las conclusiones. Y la conclusión es, castillo, rey, lo primero. Y cuando caiga esto, empezar con el backhog. Y una vez que empiezas con el backhog, siempre, 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 tener muy presente y calcular los riesgos de las dobles bombas en los huecos. ¿Vale? Se acabó. Los huecos, las dobles bombas, que pueden hacer muchísimo daño. Últimamente, pues una siempre estará, o puede estar al lado de la torre de bombardero, ¿vale? Para hacer una doble bomba junto con la torre de bombardero. Y bueno, pues ir poco a poco, ir haciéndolo. Quedarán archivado esto, ya lo sabéis, en la playlist de TH8, ¿vale? De atacazos, en la biblioteca de atacazos de TH8. Ya hemos visto ataques con dragones, hemos visto ataques con GoFog. Seguiremos, tengo más cosillas para vosotros, ¿vale? Para TH8, para TH9, para TH10, para TH11. Habrá para todos, ¿vale? Pero este era el principio. Así que, ¿qué más? Deciros que os ha gustado. Darle a like, suscribiros, seguirme en las redes sociales y compartirlo con todos vuestros compañeros. Me despido. Espero que os haya gustado. ¡Adiós! ¡Adiósitos! ¡Adiós! Este es tu canal. YouTube. Partida de Cash of Clans. Estas legias avanzadas. Entre miles hay espadas. Clash Royale. Jugador top. Gamer. YouTube. By Mr. Luis.